Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a otro episodio de Onda SEO. Estuve varias semanas sin hacer episodios porque empezó mi programa, Conectar para Atraer, con 305 emprendedoras trabajando juntas. Estoy feliz, es un grupo increíble. Y las primeras semanas siempre me dedico 100% a leer sus presentaciones, a conocer sus negocios, para poder responder después las dudas que van surgiendo de la mejor manera posible. Así que me tomé unas semanas fuera de acá del podcast, pero ya estoy de vuelta. Y hoy vengo con un tema que me parece fundamental, porque les voy a compartir tres claves para ofrecer un servicio irresistible y que los clientes mueran por contratarte. Al final creo que es el sueño que tenemos todas cuando ofrecemos servicios, tener la agenda llena, lista de espera, que los clientes, que nuestros clientes ideales, que esos clientes que más queremos, mueran por trabajar con nosotras y contratarnos. En mi experiencia, cuando ofrecemos un servicio y nos cuesta atraer los clientes que queremos o conseguir la cantidad de ventas que esperamos, es porque alguno de estos puntos que vamos a revisar hoy no están tan trabajados en profundidad o no están trabajados para nada. Así que el objetivo de este episodio es compartirte cuáles son esas revisiones que podrías hacer en la forma como estás ofreciendo y comunicando tus servicios para que se vuelvan mucho más irresistibles. Así que empecemos con la clave número uno, y es que tu servicio tenga una promesa muy concreta. ¿Y eso qué quiere decir? Que el resultado final que estés prometiendo, si contratan tu servicio o si hacen tu curso, tu taller, tu programa, sea extremadamente específico. Uno de los errores comunes a la hora de presentar nuestros servicios es que lo dejamos tan genérico, tan amplio, sin detalle, que no genera ningún interés en la persona que está del otro lado evaluando si contratarnos o no. Imaginemos que ofreces, por ejemplo, un servicio de copy, de copywriting. Bueno, dejarlo genérico sería que alguien entre a tu web y en la sección de cómo trabajar juntas simplemente le digas algo como, ofrezco servicio de copy para mejorar tus textos, contactame para ver cómo te puedo ayudar. Es un ni, no dice nada. En cambio, imaginemos que entro y leo, duplica las conversiones de tu curso online con una página de venta irresistible. Esa es una promesa concreta, específica, que enseguida me despierta mucho más interés. Quiero duplicar las conversiones de mi curso online. Contame más ya de qué se trata. Y acá sé que quizás pienses, bueno, pero la verdad es que yo no puedo prometer algo así tan específico porque no puedo garantizarle a mis clientes que van a duplicar sus conversiones porque depende de muchas otras cosas. Y es verdad, pero si tenés experiencia haciendo ese mismo trabajo con otros clientes y si tenés validado que pueden conseguir esos resultados, que es posible, podrías decir algo como, este servicio está diseñado para. No le estás garantizando el resultado porque nosotras no somos las responsables del resultado que consiga nuestro cliente si el cliente no aplica lo que le estamos enseñando o lo que le estamos guiando a hacer, pero sí le estás diciendo que si sigue el paso a paso de lo que vos le estás mostrando, esos resultados son posibles. Porque vos ya tenés prueba con muchos otros clientes de que es posible lograr eso. Y si no tenés tantos resultados de otros clientes como para poder decir eso así tan exactamente, tan concreto, porque quizás no tenés todavía tanta experiencia ofreciendo ese servicio, podés poner algún verbo menos específico como multiplicar, potenciar, las conversiones en este ejemplo, que no va a ser tan poderoso, por supuesto, como lo concreto de duplicar, pero va a ser mucho más poderoso que decir servicio de copy para mejorar tus textos, que no dice absolutamente nada. Hagamos otro ejemplo, imaginemos que sos coach nutricional y cuando alguien entra a tu web en la sección de servicios simplemente le decís algo como coach para ayudarte a alimentarte mejor, genérico, con poco impacto, no me conecta con ningún resultado aspiracional porque no me está diciendo nada concreto. En cambio imagínate que decís en 30 días aprenderás a comer sin azúcar, dejarás de tener antojos y llegarás a final de cada día con el doble de energía. Eso es algo que enseguida me muestra lo que es posible, que enseguida me lleva a ese futuro, a ese resultado que yo estoy queriendo. Los ejemplos son inventados y la promesa que cada una pueda hacer dependerá de la experiencia y resultados que tenga en su propio negocio, pero lo que quiero que veas es que cuanto más concreto el resultado final, mucho más irresistible se vuelve lo que estamos ofreciendo porque queda mucho más evidente lo que puedo conseguir y me hace decir quiero eso, quiero conseguir eso que me estás prometiendo. Por supuesto para poder hacer promesas así es clave que nos especialicemos. Si ofrecemos copy para todo el mundo, siguiendo el mismo ejemplo, para cualquier tipo de negocio, para todo el que necesite copy, nunca vamos a poder hacer promesas así de concretas y específicas. Para poder decir duplica las conversiones de tu curso online con una página de venta irresistible, tengo que animarme a especializarme en negocios con cursos online y en copy para páginas de venta. Son dos cosas muy concretas dentro de todo el mundo posible de copy porque esa especialización es lo que te va a permitir volverte cada vez mejor en eso, tener más clientes de eso concretamente, conseguir cada vez mejores resultados y hacer entonces esas mejores promesas con tus servicios. Así que acá para que lo revises en tu propio negocio, te pregunto si estás suficientemente especializada en un tipo de cliente o en un tipo de servicio puntual y estás comunicando en tu página de servicios, en tu página de venta, en la información de tus cursos, promesas de resultados concretos o demasiado genéricos que no dicen la verdad mucho nada. Una vez que revises eso, entonces la segunda clave para que tus servicios sean cada vez más irresistibles es que desarrolles una metodología propia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando alguien ingrese a tu página de servicios, en lugar de decirle servicio de copy para tu página de venta, le digas, por ejemplo, copy que convierte un sistema de ocho pasos en el que te ayudaré a duplicar las conversiones de tu página de venta con textos irresistibles y le contás cuáles son exactamente esos ocho pasos que van a seguir con tus servicios. Eso genera mucha más confianza para ese potencial cliente leyendo tus servicios porque ve que hay un sistema de trabajo concreto, lo que quiere decir que tenés experiencia ofreciendo ese servicio y le permite darse una idea mucho más específica de lo que trabajarán si te contrata. Cualquier persona, y esto es muy importante que lo entendamos todas, cualquier persona que esté pensando en contratar tus servicios o sumarse a uno de tus cursos o a tu programa online va a tener resistencia a la hora de comprar. Nos pasa a todos. A la hora de sacar la tarjeta de crédito y pagar van a aparecer barreras y dudas. ¿Será realmente para mí? ¿Aplicará para mi situación particular? ¿Valdrá realmente la pena esta inversión? ¿Seré capaz de conseguir yo esos resultados que me están proponiendo? Todas esas son las preguntas que le van a aparecer a ese potencial cliente en la cabeza a la hora de tomar la decisión de contratarte o de comprar tus cursos o tus talleres. Es nuestro rol derribar todas esas barreras en la comunicación. Eliminar la mayor cantidad posible de esas fricciones que se generan al momento de tomar una decisión de compra. Cuanto más claro quede que incluye tu servicio exactamente. ¿Cómo es el proceso de trabajo? ¿Cuál es la metodología exacta que van a seguir? Menores en a esas dudas que les surjan a ese potencial cliente tomando esa decisión. Y además, y esto es muy importante, si ofrecés un servicio uno a uno, diseñar esta metodología, este sistema, este paso a paso, te permitirá después mucho más fácil convertirlo en un programa online si te interesa escalar con ese modelo de negocio. Porque los mismos pasos que seguís ahora en tu servicio uno a uno serán después los módulos o lecciones de tu programa. Lo que ahora estás validando con clientes personalizados, después lo podés transformar en un modelo grupal donde vas acompañando a muchas más personas a conseguir ese mismo resultado. Eso es lo que hice yo exactamente con mi programa grupal. Los siete pasos que seguimos ahí son el resultado de toda mi experiencia anterior con mentorías personalizadas. Fui desarrollando esos pasos gracias a la experiencia de trabajar con emprendedoras uno a uno. Los fui ajustando, mejorando, validando y esos mismos pasos ahora son los siete módulos del programa. Y muchísimas veces a mí me pasa que me preguntan por qué habiendo tanta información gratis de un determinado tema, que hoy la verdad es que de todos los temas hay un montón de información gratis, ¿por qué alguien va a pagar un curso o un programa? Y la respuesta está acá, en este punto, en esta metodología, en este sistema que desarrolles. Porque lo que compramos cuando compramos un curso o un servicio es una guía, alguien que nos vaya llevando paso a paso a conseguir ese resultado que queremos. Que nos explique qué tenemos que hacer primero y qué tenemos que hacer después y qué tenemos que hacer después. Que nos ahorre las miles de horas que tendríamos que dedicar a buscar toda esa información en millones de fuentes diferentes que no sabemos si son confiables o no son confiables. Y nos ayuda a conseguir eso que queremos de la forma más simple y rápida posible. No estamos comprando la información, estamos comprando la ayuda, el acompañamiento, la guía para implementar esa información y conseguir los resultados. Estamos pagando por todo ese trabajo que alguien se tomó de filtrar lo importante y explicarnos simple cómo conseguir lo que queremos. Así que ese es tu trabajo con tu servicio. ¿Cómo lo puedes convertir en un sistema donde le muestres a tus potenciales clientes cómo van a conseguir exactamente ese resultado que quieren paso a paso y de la forma más simple posible? Y una vez que tengas eso, la última clave es que pongas foco en el qué de lo que ofreces, pero también y fundamental en el cómo. Cuando ofrecemos un servicio, muchas veces ponemos toda nuestra energía, nuestro tiempo en ofrecer cada vez un mejor servicio. No sé, por ejemplo, si sos diseñadora gráfica, seguís haciendo cursos de diseño, mirás las últimas tendencias, buscas inspiración de diseño en otros países o en otros rubros, te volvés cada día mejor diseñadora, básicamente. Y eso está espectacular, siempre y cuando no nos olvidemos también de poner energía y tiempo en mejorar cómo ofrecemos ese servicio. Porque podés ser la mejor diseñadora del mundo con 800.000 cursos y especializaciones. Pero si después el proceso de trabajo es un desastre porque no cumplís los tiempos, no das visibilidad de las fechas de entrega, el cliente no tiene claro qué esperar y cuándo esperarlo, no pones límites, entonces los clientes te piden miles de cambios y cada trabajo te lleva el triple de horas de lo que estimaste. Por muy buena diseñadora que seas, no estás ofreciendo un buen servicio de diseño. Porque el servicio incluye el qué, pero también el cómo. Cuando contratamos un servicio, compramos un resultado final, pero evaluamos la experiencia total. No es lo mismo cómo llegamos a ese resultado. Si estoy contratando por inventar un diseño web, por más que termine con la mejor web, si el proceso hacia ese resultado fue caótico y totalmente estresante como clienta, no voy a querer volver a contratarte y mucho menos recomendarte. Entonces acá mi sugerencia es que revises tu proceso completo de principio a fin, bajándolo muy a detalle. Desde que alguien te pide cotización hasta que entregas el trabajo final. Escribir todos los pasos y evaluar dónde están hoy tus cuellos de botella o partes del proceso donde no estás brindando un servicio de calidad. Quizás sos fotógrafa, por ejemplo, y te das cuenta que donde siempre tardas más de lo que prometes es en la entrega final de las fotos editadas. Lo que termina siendo que los clientes te mandan mails preguntándote cuándo van a estar las fotos porque no reciben ningún tipo de visibilidad de tu parte. Al detectar eso, al detectar cuál es la parte del proceso que no está funcionando, podemos hacer algo al respecto. Entonces en este ejemplo podrías delegar la parte de la edición para que tu tiempo no sea el cuello de botella y poder tomar más clientes o podrías agregar como parte de todo tu proceso de trabajo que una vez que termina la sesión le envías a los clientes un mail con expectativas reales de los tiempos que pueden esperar. La frustración de los clientes aparece cuando las expectativas que tienen difieren de lo que nosotras entregamos, con lo cual es nuestra responsabilidad dejar bien claras las expectativas correctas desde el minuto uno. Son solo ejemplos, pero la idea es que hagas este mismo ejercicio con tu propio servicio, escribiendo cada paso desde el inicio al final con el mayor detalle posible para identificar dónde hay que mejorar algo para que la experiencia sea justamente cada vez mejor. Y lo ideal sería que además de hacer esta revisión vos misma, le preguntes a tus propios clientes. Yo soy fanática de usar las encuestas para escuchar en palabras de nuestros propios clientes qué es eso que tenemos que mejorar. Es una acción simple al alcance de todas, pero que muchísimas veces no aprovechamos. Básicamente es preguntarles a tus clientes una vez que termines un servicio qué podrías mejorar de tu servicio o de la experiencia en general. Y por supuesto, acá, muy importante, la idea no es salir a reaccionar a cualquier comentario, a cualquier sugerencia de cada uno de nuestros clientes. La idea es usar estas respuestas para empezar a detectar patrones comunes. Siguiendo el mismo ejemplo, si sos fotógrafa y empezás a ver que todos o casi todas tus clientas te sugieren mejorar lo mismo, que es cumplir mejor los plazos de entrega, bueno, podés concluir que eso es definitivamente algo en lo que vale la pena enfocarte porque es un patrón común que te repiten una y otra vez. Claramente ahí hay algo que no está funcionando en la forma como estás ofreciendo tu servicio. Y es preferible elegir una cosa para mejorar y enfocar tu energía, tus recursos, tu tiempo en hacer eso realmente bien, que por intentar mejorar absolutamente todo, todo, todo lo que te sugieren o todo, todo, todo lo que se te ocurre, todo al mismo tiempo, cada cosa te quede un poquito mejor, pero no marque ninguna diferencia para tus clientes. Algunas van a demandar más inversión y tiempo que otras, no todas van a tener el mismo nivel de complejidad y además, y muy importante, no todas necesariamente las querés aplicar. Quizás, no sé, tus clientas te sugieren que les encantaría que ofrezcas además el servicio de fotolibro, pero la verdad que no es una estrategia que te interesa impulsar en tu negocio porque no es un modelo que te interese y está perfecto. No todo lo que te sugieran hay que hacer. La decisión es 100% tuya, pero las que sí decidas hacer, no intentes hacerlas todas al mismo tiempo. Elegí cuál te parece más urgente o la que más, más, más te repiten y que claramente ahí hay algo que no está funcionando. Las más importantes o las más simples de implementar y enfócate en ir haciendo una de esas mejoras a la vez. Al final se trata de frenar un poquito, invertir tiempo ahora en hacer estos ajustes que nos van a ahorrar miles de horas después porque solucionamos los cuellos de botella o los problemas de raíz en lugar de arrastrarlos de cliente a cliente y que vuelvan a ser un problema cada vez que brindamos nuestro servicio. Hay una frase que me encanta que dice, sé indudablemente buena. Ningún esfuerzo de marketing puede ser sustituto de eso y creo mil por ciento en esa mentalidad de trabajo, en la mejora continua para volvernos excelentes en lo que ofrecemos y en cómo lo ofrecemos. Y para eso la clave es el foco y no me voy a cansar nunca de repetir esta palabra. Hacer menos cosas para poder hacerlas mucho mejor. No intentar ofrecer un servicio que aplique para absolutamente todo el mundo, animarnos a elegir, a especializarnos, ni tener mil millones de servicios o cursos diferentes. Enfocarnos en menos propuestas de mucha más calidad para poder hacer esto de convertirlos en un sistema, para poder hacer esto de mejorarlos continuamente, de mejorar el proceso, volvernos expertas y cada día mejores en la especialización que elegimos para que cada vez sea más y más y más irresistible contratarte y trabajar con vos. Así que ojalá estos consejos te sirvan. Fueron cortitos y simples para que justamente los pongas en práctica, que lo más importante siempre es eso. ¿Cuáles de estos tres más te resonaron en tu negocio? ¿En cuáles sentís que tenés más oportunidad? Y enfocarte en aplicar por lo menos uno de los tres para ir viendo los resultados. Y si te gustó este episodio, me encantaría que me dejes tu reseña en Apple Podcast. Así me entero qué te pareció. Y te espero la semana que viene de nuevo con un nuevo episodio de Onda SEO. Así que nos vemos por ahí.